Hoy se dio a conocer una información que tiene que ver con un fondo muy importante para la provincia de Buenos Aires y que desde una manera, como decía el gobernador hoy a la tarde, intempestiva, sin previo aviso, fue eliminado. Exactamente, estamos hablando del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y allí el intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, estuvo presente junto a otros intendentes, otros funcionarios y dirigentes sociales apoyando al gobernador de la provincia. Exactamente, el gobernador anunció medidas que va a tomar en base a esta decisión del Gobierno Nacional. Veamos qué era lo que decía hoy por la tarde. Estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. Eso creo que para ser claro con esto, no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya agotamos las instancias administrativas de diálogo, enviamos los reclamos y ahora ustedes saben que nuestro vínculo con la cuestión de judicializar reconoce todas las limitaciones y salvedades. Pero quiero dejar en claro que hoy instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron. Esto es importante porque no afecta solo a la provincia, lo dije recién. FONID, Fondo del Transporte, lo que ha ocurrido en Chubut, las medidas que ha tomado en cada uno de los casos. Afectan a todas las provincias argentinas. Estamos en presencia de una situación más grave. Esto no es un chiste, no es un juego, no es una serie de Netflix. No es algo que se resuelva por las redes sociales, tuiteando o agrediendo. Vamos a invocar los principios que forman nuestra provincia, que forman nuestro país. Vamos a invocar a nuestra historia, vamos a invocar también, por supuesto, a la solidaridad de un pueblo que a pesar de todos estos golpes, sigue luchando. Y no vamos a claudicar en la defensa de los intereses y de los derechos de nuestra provincia. No vamos a claudicar en la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Pero es por eso que los recursos que nos quitó mi ley no están hoy en cuestión. Tienen que devolverlos. Tomaremos todas las medidas y llevaremos adelante todos los caminos que sean necesarios para que la provincia de Buenos Aires no sufra otra agresión más de este gobierno. Aplausos. Aplausos.